¡Hola Virdis! ¡Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de Los Sims! Hoy, Virdis, venimos aquí a presentaros lo que sería un nuevo programa de televisión llamado El Juego del Calabar. Sí, como lo estáis escuchando, o sea, es una serie que se ha hecho muy popular en una plataforma que se llama Netflix y hay muchísima gente que está trayendo este juego pues aquí a Los Sims y como no yo vengo aquí a traerlo y a pasar un buen rato que nos divertamos juntos y no sé, Virdis, hacer algo diferente. Para los que no lo hagáis visto, a ver, El Juego del Calabar se trata de que meten a un montón de concursantes en un sitio que es una isla, pero es dentro de un recinto, ¿vale? El tema es que son todo gente que, bueno, que están endeudados hasta las trancas, que necesitan dinero y que les ponen una serie de pruebas que son todo juegos de niños pequeños, ¿vale? Y en cada prueba pues van muriendo un montonazo, entonces solamente puede quedar uno que será el que se lleve el premio todo el dinero. Entonces os presento aquí a los concursantes, ¿vale? El sería el primero, el número 199, porque sí, allí van con número. Yo, Virdis, mientras os lo presento, quiero que vosotros me pongáis aquí en los comentarios justo en este momento por quién apostáis, quién creéis que va a ser el ganador, porque así es mucho más divertido. Yo os diré por quién apuesto también. Entonces este sería el primer jugador, el 199, Ali Abdul. Después tendríamos al jugador número 456, Jen Hum, que la verdad es que se le ve en buena forma, pero aquí la buena forma no sirve para nada, si no has jugado bien de niño. Después tenemos aquí a un jugador que se llama el número 1, pero este jugador esconde algo mucho, mucho más allá, pero no puedo decirlo porque sería spoiler. Este jugador puede dar la vuelta y hacer que gane una persona mayor, así que yo ahí no descarto nada. Después tendríamos aquí a una jugadora chica, que es la número 249. Parece que también está en buena forma, tiene un piercing, se le ve bastante moderna, así que puede que haya jugado muchos juegos de pequeña. Tenemos aquí al jugador 218, yo no me fiaría mucho de él. Tiene muchísimas deudas y haría lo que fuera por llevarse el premio. Después tendríamos a la jugadora 067, que bueno, que es una mujer un poco tímida, pero lo único que quiere en la vida es poder rescatar a su hermanito pequeño y poderse comprar una casa donde vivir juntos. Y por último tendríamos a la jugadora 212, que esta mujer está como una regadera, yo solo digo eso. A veces las personas más locas son las que tienen más suerte. Así que sabiendo todo esto, ¿por quién apostáis vosotros? Vamos a ver. Nosotros vamos a empezar lo que es el juego del calamar. Chicos, entran todos en la sala descaltos, como pone bien aquí, porque si no, va a caer alguna muerte antes de empezar el juego, gente. ¡Ajá! ¿Os habéis dado cuenta? Pues sí, se trata de una prueba de calabazas, ¿vale? De aquí no sale nadie, hemos cerrado la puerta y vamos a empezar. Así que empezamos. Muchísima suerte a todos, o a quien se le diga. Mucha suerte por una muerte próxima. A cada uno le ha tocado un tipo de calabaza, ya empiezan a vaciarlos, están muy nerviosos, pero yo os digo de que os lo toméis con calma, que lo hagáis todo poco a poco, porque es la única manera de que os salga bien. No os pongáis nerviosos, solamente os jugáis la vida. El concursante número 1 está bastante concentrado, está pensando a ver por dónde va a meter lo que es su punzón. Y aquí tenemos a otro nuevo concursante que está diciendo, sí, voy a ganar, le estoy decidido. Él no está tan seguro, la verdad. Está pensando, madre mía, ¿qué es lo que me ha tocado? ¿Cómo voy a hacer yo esto? Pero los demás concursantes están bastante concentrados. Birdis, la loca, ¿qué estará haciendo? La loca, ¿qué estará pensando? La verdad es que a ver quién es el que lo hace bien. Tenemos que mirar la calidad de todas las calabazas. Les han tocado a cada una una distinta con cara de gato, cara normal, cara de tontaina y no se sabe quién lo va a hacer. Pero aquí tiene que salir alguien, un perdedor, alguien que lo haga mal y esto, madre mía, va a desencadenar en una catástrofe que a nadie le gusta. Aunque a los demás sí que les gustará, porque se acerca lo que es su premio. A este hombre le ha dado el reuma. Madre mía, tenemos una calabaza normal. Tú sí, te has clasificado. Tenemos otra normal, clasificado. Tenemos normal, normal, clasificados, todos. Se han clasificado todos. No me lo creo, estamos todos pendientes de la última calabaza. A ver qué es lo que hace este hombre. A ver, concéntrate que todo el mundo te está mirando y la puedes liar bastante. ¿Cómo es tu calabaza? normal. Madre mía, Birdies, todos han pasado la primera prueba. Todos han superado la primera prueba. Algo inesperado. No se esperaba para nada. Esto a Kylo Ren no le ha gustado nada. Aquí tendría que haber caído alguien. Se han salvado todos los concursantes, Birdies. Ha pasado algo súper inesperado. Pero no os preocupéis, porque la siguiente prueba va a ser dura. Va a ser dura. Veniros todos aquí en grupo, porque esto no puede quedar de esta manera, gente. Nos vamos a jugar al Genga, que es un juego súper típico aquí japonés. Y nos vamos a batir en duelo de 4 en 4 personas. Así que, gente, vamos aquí a jugar en grupo. Vamos a retar a Sims. Vamos a coger los cuatro primeros de la lista. Vamos a hacerlo de esta manera, que no haya suerte con nadie. Así que ya pueden empezar aquí los primeros concursantes. Veniros para acá. Mira ellos ya que se vienen. Y el siguiente grupo será de tres, porque somos totalmente desiguales. Uy, que se están picando, que se están picando, gente. Empiezan aquí ya los piques. Vamos a estar pendientes de a quién se le cae el Genga. Cuidado, señor viejuno. Cuidado, cuidado que se te cae el Genga. Mira, Kylo Ren está pensando. Aquí no se va a salvar nadie. Nadie. Madre mía, está muy segura ella ha sacado ahí el bastoncillo. Muy bien, estás genialísima. Yo he apostado. Ah, no, por ti no he apostado, ¿no? Yo he apostado. Sí, he apostado por ti. He apostado por el 67. Uy, 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 uy. Que se cae la torre, que se cae la torre. Madre del amor hermoso. ¡Oh, madre mía! 199. Estás desclasificado. Tenemos ya aquí al primer perdedor. Así que salte de esa mesa. Que tú eres el primero que se va a batir en duelo con quien se le caiga la torre de esta mesa. Que estamos todavía muy pendientes de a ver qué es lo que pasa. Porque esta gente es demasiado lista. ¡Oh, yes! Madre mía, 456. Qué bien que lo llevas. Sin mirar que lo ha hecho el número 218. Madre del amor hermoso, a esta chica se le está complicando la life. Pero parece que lo ha hecho de maravilla. ¡Cuidado! Se le ha caído. Madre mía, ya tenemos aquí a los primeros que se van a batir en duelo. Los primeros que se van a jugar a la vida. Tenemos ya aquí a las dos personitas, a estos dos, al número 199 y al número 456. Todos los demás, chicos, estáis salvados. Aparte de que la loca ya empieza a estar un poquito coqueta. Se empieza a enamorar de la gente. Y esto no es que sea muy, pero que muy bueno. Así que, gente, vamos a batirnos en duelo. Vamos, que os toca. Es vuestro turno. Os estáis jugando la vida. Os la estáis jugando, gente. Os la estáis jugando. Vamos a estar aquí muy pendientes a ver qué es lo que pasa. ¡Oh! ¡Qué pique! ¡Qué pique! Que tienen estos dos. ¡Qué pique! Madre mía, que se viene una muy buena. ¡Uy, que me muero, eh! Muy bien, el primer sacón de palo. Perfectísimo. El otro está pensando. ¡Uy, cuál voy a sacar! A ver. Con los ojos cerrados, chavalote. Mira qué bien que lo hago. ¡Ay, madre, que la cosa se cae! ¡Oh! Se le ha caído. Número 199. No, no disimules y vuelves a construir la torre. Número 199. Lo sentimos mucho, pero aquí se viene algo que va a pasar muy, pero que muy heavy. Lo siento mucho, pero tú has sido el eliminado de esta prueba. Así que tenemos que eliminarte. Se viene una eliminación por parte de Kylo Ren. ¡Madre mía, qué lejos que se ha ido este hombre! ¡Oh! 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 ¡199! ¿Cómo? ¿En serio? No pongáis a correr ahora que os pensabais que esto era un juego de niños. Es que ni de broma. Esto no era un juego de niños. Os estáis jugando vuestra vida. Mira al anciano, mira al anciano. ¡Qué nervioso que está! ¡Madre mía, me estoy partiendo! ¡Me estoy partiendo! ¡Gente! Cuidado que podéis ser los próximos. Virgis, ya estamos preparados para la siguiente prueba que se tienen que deslizar por aquí donde Kylo Ren les está esperando. Y madre del amor hermoso, los que se caigan son los que se van a jugar su vida. ¡Madre mía! ¡Están desesperados! ¡Ahí va la primera concursante! ¡Se ha metido el porrón de su vida! Tú ya te le has jugado. Número... ¿Número qué? ¡Número 67! ¡No! ¡No me decepciones! ¡Número 67! Yo estoy de tu parte. Se va corriendo. ¡Madre mía! El anciano está salvado. El anciano ya se puede venir para aquí porque, madre mía, parece que no, pero sí que está en forma este hombre. Vamos a ver con la siguiente. Se juega la vida haciendo una pedazo de acrobacia. Tú también estás salvada. Ya te puedes venir para acá. ¡Madre mía, que va al siguiente! ¡Uh! ¡Madre mía, se están empezando a salvar! La número 67 está peligrando mucho, demasiado. Vamos a ir viendo. ¡Mira, se van corriendo! ¡Uy, qué porrón! ¡Qué porrón se ha metido este! El número 218. Sigues participando porque te has jugado la vida, chico. Te la has jugado. ¡Madre mía, madre mía! ¡Allá va la loca! ¡La loca lo hace de maravilla! ¡Loca, estás clasificada! Ya solamente quedan dos concursantes y ella está teniendo un montón de miedo. ¡Vamos allá, vamos allá, que se tira! ¡Lo ha conseguido, lo ha conseguido! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver el último! ¡Vamos! ¡Del concursante 218! ¡No! ¡Te espera una muerte! ¡Ya se lo están temiendo! ¡Mirad la concursante número 67! ¡Ya está diciendo! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! ¡Que él era mi amigo! ¡No puede ser! ¡Caenlo Ren! ¡Ya se está frotando las manos! ¿Dónde vas? ¿Quieres volver a intentarlo? ¡Tú estás loco! ¡Me da igual! ¡Te hemos visto! ¡Te has caído! Ahora mismo te espera una puerta. No disimules como que lo has hecho bien. ¡Para nada, concursante! ¡Para nada! ¿Por qué? ¡Porque se viene! Y ha habido otro concursante que ha perdido. Así que, Birdis, aquí Kylo Ren se está poniendo las botas. Se viene otra vez. ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡La loca! ¡Acaba de llamar a la policía! ¡No puede ser! ¡La señora loca! ¡La señora loca! ¡Se detestan! ¡Se detestan! ¡La señora loca! ¡Están todos histéricos! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, madre mía! ¡Ha caído otro! ¡Él era mi amigo! ¡Cómo puede ser! ¡Él era mi amigo! ¡No me lo creo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El amor de su vida! ¡Cómo puede ser haberte enamorado tan rápido en un concurso de la muerte! Y la parca ya se está poniendo hoy también las botas. ¡Madre mía! ¡La de trabajo que le estamos dando a esta pobre mujer! La verdad es que esta mujer nunca tenía trabajo. Y ahora, de golpe y porrazo, la vamos a contratar aquí, en este edificio. Siguiente prueba, Birdies! La tenemos aquí en el barrio japonés más bonito y que se trata del Zumo Pol. Vamos a jugar al Zumo Pol por parejas. Así que las parejas van a ser hechas al azar tal y como estén puestas aquí en el juego. Así que vamos a jugar al Zumo Top Pol con compañero de equipo y va a ser, pues bueno, en este caso va a ser con Sae. Y vamos a jugar contra, contra, contra ¡Madre mía! ¡Contra la loca y con Genmi! O sea, el 249 y 212. Así que vamos, gente. Vamos a jugar. Y aquí hay un jugador que se libra, pero aunque no juegues en esta partida de Zumo Pol, prepárate para la siguiente prueba. Porque igual que pasa en la serie, hay una prueba, Birdies, en la que uno de los concursantes se libra. ¡Madre mía! Con la persona anciana. Está que lo peta, eh. ¡A tragar, chica! ¡A tragar! ¡Venga! Ya se han comido todo un vaso, pero tienes que encestarla tú también. ¡Woohoo! Está en forma. Ahí está mi jugadora. Tiene que ganar este equipo, eh. Tiene que ganar porque yo estoy de tu parte. Que lo sepas, número 67. Vamos allá con el ancianito. ¡Madre mía, el ancianito, eh! Me tiene sorprendida. Os lo digo de verdad. Me tiene súper, súper sorprendida. Madre mía. Ya me ve hasta por los ojos. Que lo sepáis. Está como una chota. Está como una cabra. ¡Madre mía! Esto está. Esto está. ¡Woohoo! ¡Qué trincha! Pero ahí va mi jugadora número 67 que ha escogido muy bien con la persona anciana. Ella sabe que él es el personaje VIP. ¡Por favor! ¡Has fallado! ¡No! ¡No! ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo me haces esto? ¡No! Que estás empezando a llorar por tu vida que puedes morir. ¡Que puedes morir! ¡Llega la última ronda! ¡Madre mía! ¡Ellas la encestan! ¡La han encestado! ¿Sabéis qué significa esto? Que el equipo del ancianito y la número 67 han perdido. ¡Madre mía! Se tienen que batir en duelo entre ellos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que me la juego! ¡Que mi personaje por el que yo he apostado mi vida van a perder! ¡Mira! ¡Kylo Ren! Ya está diciendo, gente. ¡Soy los siguientes! ¡Y ellos se están acojonando! ¡No! ¡Vamos a ver el duelo final! ¡El viejito está que se ríe! ¡Sabe que va a ganar! Pero yo estoy bastante mosqueada. Vamos a ver este viejo que se trae entre manos. Que se trae este número 0-1. ¡No! ¡Pero cómo tiene tan buena suerte este hombre! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Es que... Y encima empieza él! ¿Por qué tiene que empezar él? Debería de haber empezado el número 67. ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Por! ¡Pero cómo puede ser tan mala! ¡Es muy mala! ¡Ya hemos perdido! ¡Ya hemos perdido! ¡Esta mujer está viendo ya la muerte! ¡Se le está acercando! ¡Le está acariciando la cara! ¡Voy a tirar con los ojos cerrados! ¡Ya han cestado con los ojos cerrados! ¡Madre del amor hermoso! ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Birdies estamos en el final 1-1. ¡Vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí! ¡Le toca tirar a ella! ¡Si en cesta se viene una muerte un tanto ancianita! ¡Vamos a ver! ¡Se ha librado la número 67! ¡Ancianito! ¡Y ahora que has perdido! ¡Y ahora! Bueno, yo ya estoy bastante anciano Ya no me importa La muerte ya la tenía demasiado cerca ¡Oh my god! La loca está pensando ¿Pero por qué solo ganan las chicas? Pues porque tenemos poder ¡Tenemos poder! Bueno, señor anciano Ya sabe usted lo que le pasa, ¿no? Ya sabemos lo que le toca Lo sentimos mucho, pero... Es lo que nos toca Sí Es lo que toca ¡No, por favor! ¡Oh my god! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que se quieren matar a los jueces ¿Pero qué me hablas? ¡Hombre! Menos tontería A los jueces ni se les toca ¡Uy madre! ¡Qué barujeo! ¡Me muero! Se ha revelado El jugador VIP ¿Os lo podéis creer? El jugador VIP Se ha revelado Pero Kylo Ren Nos ha dejado dominar ¡Esto ha sido Muy fuerte! Os lo digo de verdad Que no me lo esperaba Para nada La muerte le dice ¿Pero quieres dejar De matar a Sims? Dice Y no puedo estar todo el día Rescatado a nuevas perdidas Madre del amor hermoso Es que este se me ha revelado Me ha sacado la metralleta ¡Uy, uy, uy, uy! La que se viene Bueno, Birdies Solo quedan cuatro concursantes Y aquí están bastante mosqueados Tenemos a la señora loca A la número 249 Que está pensando Que quizás se pueda llevar El bote del dinero Y aquí a dos jugadores Que madre mía El 456 está llorando Por toda su vida Pero ella está diciendo Yo voy a ganar Yo voy a ganar Y me voy a llevar el dinero Que lo sepáis todos Y quien lo haga mal Madre mía Lo que puede llegar A pasar Más te vale Más te vale que pinches bien El zumo Porque como te estalle La liamos, gente Madre mía ¡No! ¿Qué quieres? Matarnos a todos, mujer ¿Qué quieres? Matarnos a todos Bueno, los demás Ya se empiezan a ver Un poquito más De lado de luz A su entorno La verdad Venga, señor Te toca a ti Te toca a ti La parca no se va todavía Porque está viendo Que por aquí Va a pasar algo más Vamos a ver Segundo turno Viene aquí El hombre El único hombre Que queda vivo ¡No! Madre mía No, no, no Nadie sabe hacer bien Las cosas Nadie sabe hacerlas Madre mía Madre mía Viene la loca Seguro que la loca Lo consigue La loca Es mucha loca Ya os lo digo yo Madre mía Madre mía Está llorando Por su vida Esta mujer Que lo ha conseguido ¡No! Tampoco Vamos a ver La última mujer Que queda La última mujer Madre mía Que es que aquí No lo va a conseguir Nadie Solamente puede quedar Una persona Pueden haber aquí Dos eliminados Pero es que a este ritmo Se van a eliminar a todos Aunque lo tapes No te vas a librar Ellos quieren seguir intentándolo Se empiezan a rebelar Contra Kylo Ren Se están rebelando contra él Pero aquí no hay nada Porque esto es la organización Todo esto lo lleva la organización Y aquí nadie puede salir con vida Madre mía La señora loca Lo ha conseguido Vamos a cambiar el barril Eso lo primero Porque si no No nos sirve Ahora sí Pinchar el zumo Te toca ahí Es de Lima Cuidado con esos ojos Que como lo hagas mal Te van a picar muchísimo Pero te puede picar otra cosa más Que es una pistola Madre mía Allá va Segundo intento Segundo intento Ahora el zumo está resplandeciente Lo has conseguido Lo has conseguido Número 67 Tienes la muerte muy cerca Si la fastidias No te puedes librar de esta Y yo creo que la va a fastidiar Yo creo que la va a fastidiar Está irritada Está irritada Madre del amor hermoso La ha estallado La ha estallado Ya tenemos aquí Una primera muerte No Mi jugadora La hemos perdido La hemos perdido Ay madre Vamos a intentar Dar con ella Pero yo creo que también Ella también va a caer En la muerte Yo creo que también Porque esta vez Van a haber dos eliminados Si es que no se libra Se ha librado Se ha librado Tenemos tres jugadores En la final Virdis Se ha librado Jugadora Número 67 Ha llegado tu turno Lo sentimos mucho Sentimos mucho Que no puedas ir A vivir con tu hermanito Pero esto no puede quedar así Así que lo siento mucho Pero vamos a darle Un poquito más de trabajo Aquí a lo que es A la señora Parca Madre mía Tres jugadores En la final Virdis Ay madre Ay madre Ay madre Que se van corriendo No podéis huir Que si Que ella era mi amiga Que ella era mi amiga Madre mía Madre del amor hermoso Así que Virdis Estamos ya en la prueba final Que tenemos que desafiar A concurso De canastas Se van a batir Los tres concursantes Madre mía Que el que falle Se va A donde yo sé Se va A Batú Y mucho más allá Empieza la loca Que se ha desnudado Empieza desnuda La madre que la trajo De verdad Está loquísima Esta mujer Pero canasta Oh my god Voy a llorar Por mi vida No Se me acerca Al final No puede ser Están llorando Están llorando Y esta mujer Esta mujer no siente nada Ella lo único que siente Es el poder del dinero Vamos allá Jugadora 249 Es tu turno Creo que te toca a ti Vamos allá No se tira así No se tira Oh yes Has canastado Vamos allá Vamos allá El que falle El que falle Se está jugando la vida Ay madre Ay madre Mi vida Ay madre Vamos a ver Como canasta Este jugador Ay 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 Oh no Oh no Hasta la parca Está aquí Ya haciendo amigos Con Kylo Ren Os lo podéis creer Que ya no se va Ni siquiera Al inframundo Se queda aquí La mujer desnuda La mujer desnuda Vuelve a canastar Birdies Como están todo el rato Ganando La verdad Que no hay manera De que fallen las canastas Aquí tiene que haber Un claro perdedor Y es que se van a batir En duelo Se van a pelear Y los dos Que pierden en pelea Se van a batir Madre mía Esto es Como un concurso Aquí solamente puede quedar uno Solamente puede quedar uno La mujer loca Tiene un poderío Que se muere Madre mía Como lo ha hecho Es el gancho Ha sido increíble Aquí caen los Ren Está presentando la pelea Madre mía ¿Quién es el que va a ganar? Aquí se van a matar Entre ellos Se van a matar Entre ellos Nada más que quieren el premio La mujer loca La mujer loca Está fatal Uy que me parto con ella Espérate Que ahora se tienen que pelear Entre ellos dos Porque esta es la única solución De saber quién es El que se va a batir En el duelo final Porque esto ya solamente Se trata de peleas De que se maten Entre ellos Porque ya el premio Lo tienen Rozando de la mano Madre mía Madre mía La mujer loca Está pensando ¿Con quién me va a tocar? ¿Con quién me va a tocar? A ver A ver Si es la mujer Bueno Es que las mujeres Tienen mucha fuerza Últimamente Me está sorprendiendo muchísimo Esa chica Bueno Esa sí Madre mía Madre mía Ha ganado él Ha ganado él Madre mía Vamos a por la 249 Kylo Ren Kylo Ren Te toca Con la 249 Esto es muy fuerte Esto es muy fuerte Lo sentimos mucho Jugadora 249 Pero ha llegado su fin Ha perdido la pelea Este hombre Ha ganado una pelea Y ha perdido otra Pero la definitiva La ha ganado Así que Madre del amor Hermoso Hemos perdido otra concursante Madre mía Madre mía Estoy en la final Estoy muy cerca del premio Ya solamente queda una lucha Pero ya se conocen Estos dos concursantes Porque ya se han batido En duelo Anteriormente Así que Solamente les queda Una pelea Una única pelea Una única pelea Y se decide Quien es el ganador De todo esto Quien se lleva Todo el dinero Quien se lleva El dinero De la cámara De los secretos Madre mía Que se lo lleva La mujer loca Que le está dando Una paliza Terrible La parca Ya se queda aquí De espectadora Como diciendo Bueno A quien va a ser El alma Que me lleve Esta vez Oh my god No Menuda lenche Que la acaban de meter Ha ganado La mujer loca Ha ganado La mujer loca Si es que Esto ya se veía Venir Ay madre Ay madre Pues si Lo sentimos mucho Pero Se viene Se viene Y esta vez Va a ser Con el sable De Kylo Ren Madre mía Que tengo muchas ganas De utilizar el sable Tú Apártete de ahí Madre Mía Mujer No salgas corriendo Que eres la ganadora La mujer desnuda Es la ganadora Cambiate de atuenda Aunque sea Ponte un chándal Es que ha tenido Que participar En los últimos Concursos Desnuda O sea Lo podéis creer esto Me parece Muy fuerte ¿Quieres vestirte De una vez? Kylo Ren Ya va a darle La enhorabuena Por haber ganado Este concurso ¿Cuántos de vosotros Habíais apostado Por la mujer loca? ¿Cuántos de vosotros Pensabais que iba a ganar ella? Yo no lo pensaba Lo digo de verdad Has ganado el premio La cámara de los secretos Está en la parte de abajo No digas nada A la policía Y vuelve a tu vida Normal Es la única condición Que te digo Que debes de hacer Así que nada Mujer No puedes decir nada No puedes decir nada Y el premio Te lo llevas entero Pero mujer ¿Qué es lo que le has hecho A la cámara? Tanta ansia tienes Por el dinero Voy a desbloquearlo yo Si es que nada más Que puedo desbloquearlo yo Con mi máscara Es la única opción Pero no te vayas corriendo Que está aquí tu premio La madre que la trajo Esta mujer está Como una chota Me encanta este personaje Me gustó muchísimo En la serie Ahora sí Puedes venir aquí Tirarte en tu dinero Porque es todo tuyo Jugar con el dinero Corre Entra por él Entra corriendo Y se tira A la cama de dinero Oh my god Ya no siento las muertes De ninguno de mi compañero Porque me voy a hacer Una ducha de dinero Es grandísimo Todo el premio Que se ha llevado Esta mujer Así que nada Virgis Hasta aquí El vídeo de hoy Dejamos a esta mujer Aquí Regozándose En el dinero Espero que os haya divertido Muchísimo Todo esto Yo tenía muchísimas ganas De hacerlo Porque lo vi Y dije Madre mía Esto no se puede pasar Y la verdad es que es muy Pero que muy divertido Os reto a que también Lo hagáis Y nada Que me dejéis aquí En los comentarios Que os ha parecido Que me dejéis un gran like Y que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós